En Iztapaluca, Estado de México, compas feministas decidieron poner una ofrenda en honor a aquellas mujeres que fueron asesinadas, que fueron ultrajadas, que fueron violentadas, abusadas. Compas, desafortunadamente el mal gobierno antorchista del Narcopri fueron a amedrentar con policías, como lo indica a través de Twitter las compas de Manada Periferia, que compartió lo que estaba pasando el día, parece que el día de ayer. Al parecer fue el sábado y según indica Manada Periferia, nuevamente las compas de Iztapaluca son intimidadas por policías municipales. Es increíble que envíen a policías con armas largas para intimidar a compañeras que realizan acciones pacíficas y recordar a las víctimas de feminicidio. Es una vergüenza para Marisela Hernández, que es obviamente de extracción antorchista del Narcopri, del brazo derecho de este cartel partidista más peligroso del mundo, que por cierto son unos hipócritas al salir a poner mantas y decir que quieren seguridad cuando ellos han provocado situaciones verdaderamente lamentables o que han apoyado al cártel este del PRI, ¿no? O sea, y vean lo que hacen, también lo hacen lo mismo en Chimalhuacán, cuando van y quitan las cruces rosas como lo hicieron el año pasado, ¿se acuerdan? Bueno, aquí una compa de nombre Dulce Victoria comparte esta situación donde dice que pusieron una ofrenda en honor a las víctimas de feminicidio en Ixtapaluca y les mandaron a los policías a algunos armados. Éramos 15 mujeres y nos enviaron 5 patrullas municipales y 2 estatales. A ver, la pregunta es, ¿por qué no lo hacen contra el crimen organizado y contra los grupos delictivos que andan rondando esa zona? Esa sería la pregunta obvia. ¿Por qué en contra de mujeres? Y es como dice, al parecer nos tienen miedo. Sí, se les hace muy fácil a estos policías, entre comillas, hacer el trabajo sucio que quieren que haga Marisela, o mejor dicho, los manda esa presidenta municipal para tapar la realidad. Pero eso sí, siguen protegiendo a grupos delictivos. Todavía está el caso del presidente municipal de Valle de Chalco y la primera línea tiene que ver en Ixtapaluca, precisamente con grupos que se encuentran ahí. Es bastante extraño, pero en fin. Estas son imágenes que comparte a través del Twitter. Me parece que esto ocurrió el día sábado, sí, parece. Y la verdad, vean ustedes, la verdad, esto es lamentable. En lugar de cuidar a la ciudadanía, en lugar de hacer su trabajo, que es detener a grupos delictivos, hacen todo lo contrario. Es sumamente lamentable que esto siga pasando en el Estado de México, pero sobre todo en estos municipios donde, pues obviamente, la inseguridad está por arriba. Ahí tienen Chicoloapan, Valle de Chalco, entre otros, La Paz. Bueno, caray, pero bueno, así es el Narcopri de siempre. Y obviamente, pues estatales, ligados obviamente a la Comisión Estatal de Seguridad, ahí a la que es jefa o directora, es mujer, por cierto, la que pertenece a esta comisión, que explique por qué hicieron esto si las mujeres no estaban haciendo más que poner una ofrenda y ahí. Nunca dieron explicaciones del por qué. Y pues dices, oye, pero venimos a hacer otra cosa que no tiene nada que ver con provocar algo. Bueno, sí deberían de provocar a la manera que ellas han expresado para que esto pare. Pero vean lo que hacen estas, estas pseudoautoridades, en fin. La gente de Iztapaluca también preocupa que no, no se hayan manifestado ni siquiera ante situaciones que, pues, son lamentables. En fin, ahí les dejo esta nota, o esta, mejor, esta información que difunde Manada Periferia. Saludos, compas. Gracias.